Taquito y Day, taquito y Day Si banearon a Frijolito, por favor, desbanelo, no sean malos, por favor, por favor, desbanelo, desbanelo Estuvo épico, o sea, sí fue un troleo bastante troleoso, pero vaya, yo no lo tomo mal, ¿va? O sea, al contrario, estuvo divertido No es mucho, pero para hacerla feliz Ay, gracias, mi hermoso, gracias Y también, también a Sebamon, Sebamon, Sebamon y Duster, gracias, gracias O sea, sí me trolearon cañón, sí me trolearon cañón Pero vaya, no estoy enojada, conste, conste, no estoy enojada Solo fue para como hacer un momento así como Era así como tipo, tipo, no sé Era perfecta actuación, no, no sé Ya, ya, ¿por qué soy tonta? El taco estaba molesto con los frijoles Oigan, chicos ¿Ya desbanearon a Frijolito? Chicos, en serio, desbanelo No sean malos Desbanean al pobre Frijolito Frijolito, no sean ¿Frijolito, estás por ahí? Frijolito Chicos, desbanan a los frijoles Ya trompamosle su madre al chingao ese por lerdo ¿F Olympics? Sí, 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 sí Mama ¡S Harzo Fija ¡Mamáda! ¡Mamáda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi hermoso de ser Gusta! ¡Thank you! ¡Darimos para ti también, mi hermoso! ¡Coso bello! ¡Thank you! ¡Eres más precioso! ¡Sí, te amo! ¡Se va a un thank you! ¡Ale, Chef! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Tremendo regalón! ¡No! ¡Pues no sé cómo voy a andar triste! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Espérenme, espérenme! ¡Espérenme! ¡Es que... Es que... ¡Alguien está acordándose muy acerca de mí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Heist, ich, hab dich ganz dolly! ¡Und, pam, bum, 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 bum! ¡No! ¡Esto ya merita que le cantemos el pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Heist, ich, hab dich ganz dolly! ¡Und, pam, bum, 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 bum! ¡Es un capo! ¡A ver, chicos, chicos! ¡En el chat, corazoncitos! ¡Esto ya no me paso al chat! ¡I think half is can still meet! ¡Und, pam, bum, 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 bum! ¡Corazoncitos en el chat! ¡Corazoncitos en el chat! ¡Para el hermoso Alex Chet! ¡Yeah! ¡I think half is can still meet! ¡Und, pam, bum, 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 bum! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sí, ti, 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 ti! ¡Hist, ich, hab dich ganz dolly! ¡Und, pam, bum, 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 bum! Oh Brendan! Marecho!!! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué momento paso! ¡Qué momento paso! ¡Ah, Dios! ¡Eso es demasiado! ¡Ay, Cinta! ¡Eso es demasiado! Oh my god, gracias Oh my god, gracias Oh my god, gracias Por qué es así? Oh my god No hombre, a veces soy una cosa pero barba Gracias, Alex